Nosotros durante todo diciembre siempre hacemos actividades con respecto a la lucha del HIV y la idea es siempre buscar un diagnóstico lo antes posible, un diagnóstico precoce. Tenemos dentro de la población general un 30% de personas que no tienen diagnóstico y para esto buscamos actividades que permitan el acceso a la gente a poder realizarse un testeo y poder obtener un diagnóstico. Siempre se trabajó en la parte pública y teníamos pendiente abrir nuestras campañas también al sector privado. Fue por esto que este año invitamos tanto al Colegio de Bioquímicos como al Círculo de Bioquímicos si se querían sumar en esta campaña, bueno, con una alegría enorme porque hemos tenido una respuesta extraordinaria por parte de ellos. Así que bueno, durante la semana del 2 de diciembre, ahora las chicas lo van a explicar bien, vamos a estar haciendo actividades en conjunto entre Región Sanitaria Tercera, el Colegio de Bioquímicos y el Círculo de Bioquímicos. 15 minutos, la verdad que tener un resultado y poder acceder a un tratamiento... La importancia del diagnóstico precoz, ¿no? Porque mucha gente ni siquiera sabe que lo tiene o se imagina que puede llegar a haberselo contagiado. Exactamente, tal cual. O sea, nosotros lo que le aconsejamos a la gente es que concurra hacerse el testeo porque cuanto uno pueda abordar en forma más temprana un tratamiento, es mayor la posibilidad de sobrevida que tiene la persona y aparte hoy en día la calidad de vida de los pacientes que tienen HIV ha cambiado muchísimo. Pero obviamente, cuanto antes tengamos un diagnóstico y empecemos un tratamiento, mejor aún. Bien. Bárbaro. Representante del Colegio de Bioquímicos. Presidente. Sonar tercero. Bien, contame un poco cómo es que decidieron acoplarse a esto que nos acaba de contar Karina y qué es lo que van a estar haciendo. Bueno, en realidad nosotros somos parte de la salud, más allá que siempre se trabajó desde la región sanitaria con el hospital por una cuestión de afinidades, digamos. Esta vez abrieron a la parte privada y me parece bárbaro porque la salud es una sola. Desde ahí que llega la convocatoria y por supuesto nosotros no podemos estar ajeno a esto porque somos parte de la salud. ¿Y qué van a estar haciendo? Bueno, convocamos a los laboratorios, aquellos que, digamos, se anotaron o quieren participar, van a tener días específicos que ahora Flavia va a detallar. La gente se va a acercar, digamos, espontáneamente. No necesitan orden médica, que eso es muy importante porque, bueno, justamente le estamos dando la posibilidad de la llegada a aquel que por ahí carece de obra social y no tiene accesibilidad de otro servicio de salud, de hacerlo en un instituto privado, digamos. Así que, bueno, los esperamos a todos. Bien, esto, Flavia, va a ser durante toda la semana que viene, ¿no? A partir del lunes 2. Es de la semana del 2 al 9 de diciembre. Sí. Y pueden acercarse a los laboratorios, te los leo para no olvidarme de nadie. Gram Lab, Kumen, IAC, el laboratorio M&M, Cabanas Couselo, Pella Laboratorio, Milani Laboratorio y el laboratorio Pugliese. Otra vez te digo, no necesitan orden médica y no importa si tienen una obra social, es gratuito, totalmente gratuito. Y pueden acercarse, digamos, a cada laboratorio para averiguar los horarios en que esos laboratorios van a hacer los testeos. Ah, claro, bien, porque cada laboratorio debe manejar horarios. Tiene distintos horarios y distintos días.